Muy buenos días, estamos a 21 de enero del año 2011 con los estudiantes del Paralelo 1 que cursan la materia química General 1 en la SPOL y hacemos un recuento de la clase. ¿Qué vimos hoy, señorita? Bueno, hoy vimos las propiedades de los ácidos y de las bases. Muy bien. ¿Daniel? ¿Cómo es el concepto de ácidos y bases? ¿El concepto? ¿Dianita? Vimos también que para el examen estudiar lo del plato. ¿Cómo? Para el examen estudiar lo del plato. Bien. ¿Qué más vimos? También vimos cómo generar riquezas a partir de ácidos y bases. ¿Cómo generar riquezas? ¿Qué más vimos, señor? La importancia de los jabones. La importancia de los jabones. ¿Qué más vimos? Ácidos y bases de bronce. Ácidos y bases de bronce. El concepto de sistemas. El concepto de sistemas. Buenos días. Soy Cristian Contreras y la frase de Abraham Lincoln es la siguiente. La ley de los enemigos no compensa por la ley de los amigos. Es una profunda frase. ¿Nos lee Cristian? Por favor. Jenner Manchan la va a leer. Ah, la va a leer Jenner. Sí, yo voy a leer la traducción de la frase de Abraham Lincoln. La frase quiere decir que la pérdida de enemigos no se compensa por la pérdida de amigos. ¿Qué significa eso, Jenner? Eso nos quiere decir que uno no puede comparar perder a un amigo muy íntimo como a perder a sus enemigos. Invierta en conservar a sus amigos. Y pasamos a la frase de que nos trae Angelín. ¿Se presenta, Angelín? Soy Angelín de Vargas Pérez y la frase es de Marilyn Monroe. I have too many fantasies to be a housewife. I guess I am a fantasy. Muy bien. Housewife. La va a leer Ricardito. Ricardo. Se presenta. Buenos días. Mi nombre es Ricardo Maya. Y lo que dice la frase es lo siguiente. Yo tengo demasiadas fantasías para ser una madre casa. Yo supongo que soy una fantasía. ¿Qué está haciendo con esa frase Marilyn? Oye, ¿quién no quiere cumplir su fantasía? Bien, un aplauso para ustedes. Para todos ustedes.